Te quiero vacunar en mí y no sé cómo lograrlo Tu equilibrio me cautiva, te convoco paso a paso Dime lo que hago mal, trataré de enmendarlo Quisiera que no te ocultes, que no ignores mi recado Quisiera que no te ocultes, que no ignores mi recado Eres calma y eres tiempo, eres luz entre las sombras No me niegues tu guarida, mi alma náufraga entre rimas No me niegues tu guarida, mi alma náufraga entre rimas Armonía canta y baila, zapatea y relincha Hazme un lugar en tu arca, velas de amor con acordes de caricias Hazme un lugar en tu arca, velas de amor con acordes de caricias Hundiéndome en tu cielo, bailaría y cantaría Si de tu presencia pura mi alma hoy gozaría Si de tu presencia pura mi alma hoy gozaría Gostezo de sol aliada, cual soplo de armónica tibia Espantas la ira del hombre y transmutan en sonrisa Espantas la ira del hombre y transmutan en sonrisa El hombre y transmutan en sonrisa El hombre y transmutan en surisa El hombre y transmutan en sonrisa Si de tu presencia pura mi alma hoy gozaría Si de tu presencia pura mi alma hoy gozaría